Voy a empezar a hacer tutoriales, este es el primero de cómo importar una figura humanoide de DAS a Unity Vamos a empezar con DAS una figura sencilla que todo mundo debería tener que es el Genesis 3 Importamos la figura Vamos a ponerle algo de ropa Este, el Basic Wear Y pongámosle algo de pelo Este está bien, así con los defaults Esta es básicamente nuestra figura y la vamos a exportar Asegurémonos que es un Autodesk FBX La exportamos en cualquier lugar del disco duro que prefieran Vamos a ponerle a este mujer Y exportamos Solamente queremos exportar figuras Ahorita no nos vamos a preocupar por los Morphs Después vamos a hacer otro tutorial de eso Vamos a exportarlo con un FBX 2014 Las texturas Embed Textures Que es que las texturas están dentro del archivo Este es importante El que combine el difuso y la opacidad A pesar de que en este tutorial no vamos a ver texturas Eso lo vamos a ver luego Vamos a aceptar los defaults Pero es importante que nos acostumbramos a hacerlo Que combine la ropa con el esqueleto de la figura Esto es para reducir polígonos y que colapse los UV tiles Básicamente con esos checks Le vamos a dar a accept Y exportamos Y eso es todo lo que ocupamos de DAS Nos movemos a Unity Y vamos a importar nuestra figura Que está aquí Models just to Unity Mujer FBX Vamos a colocar nuestro Prefab aquí Pongámoslo en la posición 0 Pongamos un plano Para saber donde estamos Para no estar muy perdidos Y bueno el plano no lo vamos a linkear Ya vamos a dejarlo acá Si le damos play aquí no va a pasar nada Todavía no tiene animaciones Vamos a ver que fue exactamente lo que importamos Animaciones No queremos importar animaciones En el rig si lo vamos a importar Pero es muy importante que sea un humanoide Ya vamos a ver por qué Porque tenemos varias animaciones Para los rigs de humanoides en Unity En el modelo Casi que con los defaults estamos bien No vamos a importar colliders No vamos a importar ni luces ni cámaras A pesar de que no teníamos luces ni cámaras Pero dejémoslo así Ok Apply Importe los materiales Con los defaults estamos bien para efectos de este tutorial Después podemos ver otras opciones Todavía aún no va a pasar nada Pero vamos a ver que aquí en el rig Podemos configurar el humanoide Ahora vamos a ver cómo lo vamos a animar En este modelo que tenemos acá Acá tenemos un animador Pero dice que no hay ningún controlador Entonces vamos a crear un controlador acá Y le vamos a poner Mujer Controller Ahora en este animador Lo que nos va a pedir es alguna animación No tenemos ninguna Pero tenemos de dónde obtener animaciones Para los modelos de humanoides En el paquete Characters De aquí lo único que necesitamos Son las animaciones de la tercera persona Entonces desmarcamos todo Y ponemos en Characters No es el First Person No es el Rollerball Es el Third Person Animation Esto es lo que vamos a importar Aquí tenemos bastantes animaciones De caminar, correr, saltar Y cosas de ese tipo Entonces por ejemplo Vamos a probar aquí con el controlador Vamos a ponerle Vamos a crear un estado vacío Y a este estado le vamos a poner Esto solo para probarlo Para probar que nuestro carácter responda La animación que va a estar ejecutando Vamos a probar algunas Como por ejemplo caminar Y le vamos a dar play Y podemos ver en esta sección de acá Lo que va a pasar Nada Y eso por qué Oh, ya sé por qué Porque no hemos todavía puesto acá Que el controlador Que está controlando a este carácter Es el Mujer Controller Ahora sí Play Y la vamos a ver caminando Algo importante Es que es La velocidad de esta animación En el controlador Aquí vemos que la velocidad Está en 1 Si le ponemos una velocidad De 5 por ejemplo Va a caminar mucho más rápido Si le ponemos una velocidad De menos 1 Va a hacer la animación Al revés O sea Va a caminar hacia atrás Esto es importante Ya vamos a ver por qué No queremos que camine Nada más A menos Que eso sea lo que queramos Pero si queremos hacer Algo un poco más interactivo Si queremos controlar Este carácter Vamos a hacer un Blend Tree El Blend Tree Lo que hace es Cambiar posiciones De una a otra Entonces este Blend Tree Hacemos un nuevo Blend Tree Le damos doble clic acá Y aquí lo podemos editar Vamos a darle doble clic acá Para verlo acá también En la lista de motions Que tenemos Vamos a agregar un motion Y vamos a escoger En este motion El Idle Idle es Como haciendo nada Podría decirse De hecho si lo probamos aquí Vamos a ver Que ahí está Idle O sea Haciendo nada Pero queremos que en algún momento Empiece a caminar Entonces le vamos a poner Un Motion Field Y aquí le vamos a poner Que es en un plano 2D Freeform Cartesiano El cartesiano Es que lo ubica En un plano 2D Y entonces Vamos a tener La posición Walk Cuando responda A dos parámetros Ahora aquí en la lista De parámetros Solamente tenemos Blend Porque en los parámetros Del controller Aquí Solamente tenemos Blend Entonces vamos a agregar Un Float Que va a ser El Caminar Vamos a agregar Otro que va a ser Dirección Dirección Entonces ahora aquí Ya nos van a salir Esos dos parámetros Entonces un eje Es el eje De dirección Y otro es el eje De caminar Ahí tenemos Nuestros dos ejes Entonces por ejemplo En este walk Cuando esté en la posición X Esta es la dirección En cero Pero esté en la posición 1 O sea Hacia el frente Ve como aquí se representa En el plano En este plano El muñeco Va a no Posición 10 No Posición 1 El muñeco Nuestra figura Va a caminar Entonces si de hecho Cambiamos esto De la posición 1 Ahí empezaría Caminando Si el parámetro Está en 1 Bueno Ahí no lo estamos Utilizando ahorita Vamos a agregar Otra posición En donde Le vamos a poner Que camine También Y va a estar En la posición 0 Y en la posición Y va a estar En menos 1 O sea Hacia atrás Cuando este parámetro Llegue a menos 1 Va a caminar Pero como va a caminar Al revés El tiempo de la animación Va a ser menos 1 Entonces bueno Ya aquí básicamente Tenemos nuestro blend tree Con un parámetro Que es caminar Ahora Como hacemos Para que programáticamente Esto Nos funcione Vamos a ver Es realmente sencillo Aquí en nuestro Objeto Agregamos un componente De script Y le vamos a poner Mujer Behavior Con eso Nos ubicamos En que es Y vamos a editarla Es un script Bastante sencillo Lo que vamos a hacer Primero necesitamos Relacionar El animador Que tenemos Que es nuestro animator Entonces vamos a hacer Una variable privada Del tipo animator Le vamos a poner anim Ahora cuando Se empiece a ejecutar Vamos a instanciarlo Vamos a decirle Quien es esa variable Entonces vamos a poner Que anim Es igual a Get component Del tipo Animator Esto es una función Ya tenemos ese anim Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Le vamos a poner Que anim Notese esto Que El anim Punto Set Float Vamos a decirle Ahora cual es el float Que le vamos a Cambiar El Caminar Y aquí podemos Ponerle un número Por ejemplo Si le ponemos Un 1 F F porque es un float Salvamos Y nos vamos acá Si le damos play Inmediatamente va a Caminar Ahora Si cambiamos esto Y le ponemos Un menos 1 Salvamos Y le damos play Y va a caminar Hacia atrás Ahora De donde podemos Tener un número Que sea de 1 a menos 1 De los inputs Sería como el ideal Entonces Si por ejemplo Aquí reemplazamos Este float Por un input Y tenemos un eje Get access Y vamos a usar El eje vertical Esto es En el teclado Las flechas O si alguien Lo tiene conectado A un control De playstation 4 Por ejemplo Yo lo tengo así Por bluetooth El eje El eje De izquierdo Es el vertical Si cambiamos esto Salvamos Entonces Ahora estamos teniendo Un valor Del 0 al 1 O del 1 Al menos 1 Dependiendo aquí Lo voy a hacer Con las flechas Del teclado Hacia adelante Camina Ahora voy a presionar La flecha Hacia atrás Y camina Hacia atrás Y eso es todo Hacia adelante Hacia atrás Y así es como Va a cambiar Ahora Si queremos hacer Que sea un poquito Más que camine Hacia la izquierda Y hacia la derecha Es muy sencillo Vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero con la dirección En nuestro blend tree Vamos a agregar Un movimiento aquí Add motion field Y dentro de esto Tenemos Humanoid walk left Entonces Este humanoid walk left Es que va a caminar A la izquierda Exactamente en la posición En donde cayó Que es menos 1 0 Va a caminar Hacia la izquierda A una velocidad De 1 Vamos a agregar Otro motion field Que va a ser El humanoid walk right Y este va a estar En la posición 1 0 Y lo que va a hacer Es un Caminar Hacia la derecha ¿Verdad? Ya tenemos Entonces Así se ve Nuestro blend tree Y En la parte De nuestro script Nos vamos a ir Al script Y le vamos a agregar Que un Dirección No uso tildes Porque prefiero Evitarlas En el código Horizontal En el eje Horizontal ¿Por qué el eje Horizontal? Nótese que aquí En los parámetros Del blend tree Le dije Que el eje X Es dirección Y el eje Y Es caminar Ahora Lo ejecutamos Y entonces Con la flecha Hacia la derecha Camina hacia allá Con la flecha Hacia la izquierda Camina hacia allá Con la flecha Hacia el frente Camina hacia el frente Flecha hacia atrás Camina hacia atrás Y eso es todo Espero que les haya gustado Este tutorial De rápidamente Cómo Importar De DAS Y crear una figura Humanoide Controlable En Unity Si tienen comentarios Por favor háganlos Si a alguien les sirve De algo Este tipo de tutoriales Por favor háganmelo saber Y espero hacer uno Pronto Pronto